Ya estamos vía comunicación, vía Zoom, estaremos hablando en breves instantes con el economista Arturo García Villacorta, profesor de finanzas de la Universidad de San. Un tema muy importante que vamos a ver el día de hoy a tocar es precisamente el retiro de fondos de pensiones de la AFP. Esta semana, recordemos que desde el día de mañana 27 de mayo, los afiliados de las AFP podrán realizar las solicitudes para el retiro de hasta 17.600 soles de los fondos de pensiones. ¿Es conveniente o no el retiro de los fondos? Si decido retirarlos, ¿en qué puedo invertir? ¿En qué puedo invertir, gastar? En fin. Estos temas los vamos a ver en breves instantes, ya estamos en comunicación. Sí, ya tenemos la comunicación. Ya está. Arturo García Villacorta, profesor de finanzas de la Universidad de San, está con nosotros. Muy buenos días, Arturo. Bienvenido a Teve Mundo, Arequipa. Coméntanos, hay bastante expectativa de parte de la población, sobre todo el grueso sector que requiere este dinero por la misma situación económica que están atravesando. Pero, ¿qué es lo ideal? ¿Conveniente el retiro de estos fondos? ¿Debo invertirlo? ¿Debo pagar mis cuentas? ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué recomendaciones podría dar a la gente que va a proceder a hacer el trámite y el retiro de estos cuatro UITs que corresponde a 17.600 soles? Te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, encantado. Bien, entre todo tengamos presente que este fondo de pensiones, digamos, es una pensión futura. Realmente una persona debería retirarlo solamente, solamente si realmente lo necesita como urgencia. Si una persona está trabajando, tiene ingresos que pueden haberse mermado, porque se han mermado los ingresos de todos, pero puede ajustarse, debería mantenerlo, porque va a ser nuestra pensión futura. Eso es el primer lugar. En segundo lugar, si hay una emergencia de salud, un problema de sobreendeudamiento, o de repente emergencias, bueno, podría retirarlo. Ahora, si hablamos de rendimiento, si hablamos de rendimiento de alternativas, miren, los últimos 12 meses, de mayo del año pasado a abril del año pasado, de este año, los fondos de pensiones han rendido, por ejemplo, el fondo 1 ha rendido 12% anual. El fondo 2 ha rendido 21% y el fondo 3, 34%. ¿Qué quiero decir? Que realmente las personas, por ejemplo, que han mantenido sus fondos de pensiones han ganado esa rentabilidad entre 12% y 34% el último año. Entonces, la mejor alternativa, si uno finalmente lo quiere sacar y quiere invertirlo, es tenerlo, digamos, en la forma de ahorro voluntario en la misma AFP. Lo van a seguir invirtiendo, recordemos que es un equipo de especialistas, ¿no? Y va a tener un buen rendimiento. En el mercado financiero, las alternativas son depósitos a plazo que van entre un rendimiento de 4 a 6.5% anual, menor al que podría rendir, digamos, si lo mantenemos en AFPs. Tenemos también otra alternativa, compañías de seguros, que pagan una renta privada, uno deposita un capital y le pagan un monto mensual, sea en soles o en dólares, a una tasa pactada. Y las tasas van también para soles entre 5 y 7% y para dólares entre 3 y 5%. Son alternativas en los mercados financieros. Nuevamente, de los mercados financieros, considero que la mejor alternativa sería si uno lo quiere retirar finalmente, es tenerlo en la misma AFP, pero con las modalidades de ahorro voluntario. Son expertos en rentabilidad y en cualquier momento ya lo va a poder retirar sin ningún problema. Claro, considerando también que este ahorro, ¿no? Estos aportes a la AFP tiene como finalidad ser un soporte al futuro, ¿no? Y si hay necesidad, evidentemente muchas familias han sido golpeadas, necesitan para las medicinas, para atender casos COVID, en fin. Solo y solo sí, el caso lo amerita, pero lo ideal es preservar estos fondos, este ahorro, digamos. Así es, porque va a ser nuestra pensión futura, ¿no? Retirarlo y gastarlo es privilegiar el corto plazo, el consumo, y no, digamos, preservar la pensión futura, ¿no? Ahora, una alternativa podría ser en todo caso invertir en un negocio, pero un negocio que hayamos evaluado adecuadamente, que tengamos, digamos, bastante probabilidad de éxito y rentabilidad, porque nuevamente estamos arriesgando una pensión futura, ¿no? Claro, una... Esas serían mis recomendaciones, sí. Exacto, es importante lo que manifiesta como un aporte o una recomendación, ¿no? Que este dinero pueda generar ingresos a través de un emprendimiento, de un negocio que pueda darle, pues, digamos, un día a día, ¿no? Y de esta manera poder tener ingresos diarios. Así, en efecto, como dijimos, salvo que sea emergencia, ¿no? De salud, sobre endeudamiento u otras emergencias que no puedan ser cubiertos de ninguna otra forma, ¿no? Preferir mantenerlo en la FP o, en todo caso, en ahorro voluntario, para retirarlo en cualquier momento, si uno lo requeriese, pero mientras tanto lo van a invertir igual, ¿no? O un negocio propio, ¿no? Bien, ahora, dentro del procedimiento operativo para el retiro facultativo de los fondos de la FP, todos los casos no son iguales, ¿no? Pero a ver si, por favor, nos explica un poquito, porque a partir de mañana se tienen que hacer las solicitudes para el retiro de las personas. Muchas han dejado de aportar, ¿no? Que pueden retirar hasta el 100% de su fondo de AFP. Pero en el caso de aquellas personas que todavía están en planilla, mantienen un trabajo, pueden retirar hasta una unidad impositiva tributaria, hasta en tres partes. Si nos podría precisar, por favor. En efecto, el retiro va a ser en tres partes. Digamos, las solicitudes se pueden formular desde mañana, 27 de mayo, hasta el 24 de agosto, 90 días para poder solicitar el retiro. Una vez solicitado, a los 30 días, la FP va a hacer el primer depósito, equivalente hasta una UIT. Tiene hasta 30 días para depositar una UIT. De ahí, 30 días más para depositar la segunda UIT. Y 30 días más para las dos UITs faltantes. O sea, hecha la solicitud, en un plazo de 90 días, una persona va a tener el total de retiros si es que fuese hasta cuatro UITs. ¿No? Si lo que tiene es equivalente a menos de una UIT, en el primer retiro, a los 30 días lo va a obtener. Correcto. Tenemos algunas preguntas del público, por favor, si nos podría apoyar. Dice Jorge, de Alto Selva Alegre, he aportado casi 18 años a la AFP, tuve la ruptura de mi empresa, bueno, se desvinculó, y ha trabajado por dos meses en una empresa, pero también ya no está en planillas. ¿Él puede gozar el 100% de su AFP? ¿O habría esta dificultad de haber trabajado en otra empresa dos meses? ¿De haber estado en planillas? Ya. Bueno, este, el AFP es hasta cuatro UITs a todos. Correcto. Sin ninguna restricción, podría hacerlo, no hay ningún problema. Bien, perfecto. Otras preguntas que nos dicen, ¿cómo hacer el trámite y evitar ser engañado por tramitadores? Uno lo puede hacer fácilmente, ¿no? Directamente. Así es. Hay un link, uno entra a la página web de la SBS, Subvenida de Banca Seguros, ¿no? O a través de su AFP, hay un link virtualmente, ¿no? Y ahí no hay ningún problema, da sus datos, le depositan en su cuenta. Posiblemente ya haya retirado antes, este sea un retiro adicional, en la misma cuenta que ha dado u otra, y la AFP lo va a hacer, no hay ningún problema. No hay que hacerlo a través de ningún intermediario, puede ser directa y rápidamente. Bien, ahora pregunta, ¿en el trámite es personal? Si, por ejemplo, un familiar está dedicado de salud, para poder ir a retirar, obviamente tiene que ir el titular, ¿no? Claro, el titular, pero nuevamente es la inscripción online, todo es virtual, ¿ok? Y el depósito va a ser, sí, en la cuenta del titular. Definitivamente. Y con eso, retirando, podrá disponer lo que quiera, ¿no? Correcto. Para decir que quiera. Bien, y en este contexto, evidentemente, de pandemia, una coyuntura también de inestabilidad, podemos decir, porque todavía no sabemos qué va a pasar de aquí hasta el 6 de junio, que es día de las elecciones, evidentemente hay propuestas que han polarizado al país. Su punto de vista, ¿no? De la economía pasando, permítanos, usted como docente en finanzas, ¿cómo proyecta, cómo ve esta situación de la economía peruana muy golpeada también a consecuencia de la crisis sanitaria y de la propia pandemia? En suma, ¿en qué tiempo nos recuperaremos? Porque muchos especialistas dicen que hemos retrocedido 10 años en cuanto a la pobreza, por ejemplo, que se ha agudizado en el país. Bien, esta pandemia nos ha afectado tremendamente al país tanto sanitariamente, como en el tema de contagios y fallecimientos, como en el tema económico. El año pasado, el Perú tuvo la recesión mayor de la región, 11% de la región. Sin embargo, la economía peruana para este año espera un crecimiento entre 10 y 10.7%, según Banco Central hace mi mes, y los bancos internacionales y organismos financieros nos dan un crecimiento entre 8.5 y 10. Realmente, un crecimiento alto. Ahora, la economía peruana se viene recuperando desde el último trimestre del año pasado más rápidamente de lo esperado. Mes a mes, desde que las empresas han realizado actividades en la fase 1, fase 2, fase 3, la economía viene creciendo, la actividad empresarial viene creciendo y el empleo viene creciendo. No se recuperan todavía niveles pre-pandemia, todavía no, salvo algunos sectores puntuales como construcción, alimentos, supermercados. Sin embargo, se estima que en el primer semestre del próximo año, asumiendo por supuesto que no hay cambios, digamos, en la situación y perspectivas en el modelo económico, se considera que el primer semestre del próximo año el Perú debe recuperar los niveles pre-pandemia en general. Entonces, realmente la capacidad de recuperación de la economía peruana es grande. Ahora, los mercados financieros actualmente, lógicamente, dada la incertidumbre electoral, se han afectado los mercados financieros, se ha subido el tipo de cambio, ha llegado a 3,84, ha bajado la bolsa tremendamente. Y es por la polarización, digamos, de las propuestas económicas de ambos partidos. Un partido mantiene un modelo económico con lo cual se mantendría estas posiciones de crecimiento que acabamos de comentar. Y el otro partido habla de un cambio en el modelo económico donde el Estado pasaría a ser inversionista, donde se negociaría con empresas extranjeras para incrementar el impuesto a la renta y posiblemente ahuyentar la inversión. Y, lógicamente, eso va a afectar el crecimiento y el empleo. Claro. Y en ese contexto, el domingo pasado, fue el debate técnico, ¿no? Ambos candidatos han presentado, digamos, en el tema económico la reactivación. ¿Considera viable ambas propuestas? ¿Fueron muy populistas? ¿Se podrá, digamos, adaptar a la situación que estamos atravesando los millones de peruanos? Bien. Lo que acabo de comentar del modelo económico fue establecido en los planes iniciales. En el debate del domingo, el partido Perú Libre realmente no hizo ninguna propuesta concreta. Habló de generalidades. Solamente habló de incrementar el crédito a pequeñas empresas. No dijo más, no dio montos, no dio metas, no habló de otras medidas, habló de generalidades. El otro partido, Fuerza Popular, sí habló de medidas concretas de corto y largo plazo. Corto plazo, un fomento fuerte, impulso al gasto fiscal y al crédito financiero. Y en el largo plazo, estimular la inversión privada con una meta de crecimiento del 10%. Y a través de varios programas, uno de infraestructura vial, otro de créditos, vía agrobanco, COFIDE, y otros, digamos, de proyectos de irrigación, espera incrementar el empleo en los próximos cinco años en tres millones y medio. A su vez, ha ofrecido duplicar en el primer año la pensión 65 y año a año incrementaron 500 mil nuevos beneficiarios para tener el seguro universal, digamos, en el 2026. Perfecto, bien. Muchísimas gracias por este aporte importante también para la comunidad arequipeña y a nivel nacional. Finalmente, entonces, ya para redondear la idea y gracias también por esta pregunta que no está en la agenda pero que era importante conocer como especialista en finanzas de la Universidad de San el economista Arturo García Villacorta. Entonces, en conclusión, desde mañana la gente puede ir a hacer sus trámites para poder retirar su fondo de AFP y la recomendación final que piense dos veces antes de gastar por gastar porque es importante que este dinero que es un ahorro de muchos años pues ya no va a volver a recuperarlo, ¿no? Tendrá que pensar en reinventir en ver que genere ingresos o de repente en continuarlo ahorrando ¿no? Que serían quizás algunas recomendaciones prácticas. Así es. Tengamos presente una cosa. El próximo gobierno entre el gobierno que entre va a hacer una reforma integral del sistema de pensiones. Por lo tanto, dentro de ese tema está el objetivo de garantizar una pensión mínima, ¿no? De que la pensión pueda abarcar a mayor número de trabajadores y si una persona retira todo su fondo de pensiones, por ejemplo, a la fecha hay dos millones de personas que han retirado y han dejado el cero el saldo de pensiones y con este nuevo retiro se estima que llegue a cinco millones cuatrocientos mil personas de siete millones ochocientas que hay. Entonces, no van a tener un saldo en su fondo de pensiones y no se vería beneficiado si es que en una reforma integral de pensiones se aprueba una pensión mínima ¿no? Y se facilita, flexibiliza las condiciones para que lleguen a una pensión. Entonces, no solo renunciar a una pensión, es renunciar realmente a una pensión futura. ¿no? Entonces, realmente pensarlo, yo no diría dos veces, sino veinte veces antes de hacerlo y lo ideal, pues, en la medida que uno no lo necesite o así tenga que seguir ajustándose, mantenerlo en su fondo de pensiones. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Me ha encantado. Igual manera. El economista Arturo García Villacorta, profesor de finanzas de la Universidad de San, hemos hablado de un tema importante, retiro de fondos de pensiones de las AFP.